Queridos amigos, ya nos encontramos en su programa Tu Espacio Estelar y el día de hoy tengo una invitada especial, ella es Viridiana Mesa. Viridiana, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Toto. Yo encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias de verdad por esta invitación. No, gracias a ti. Y bueno, fíjense que estamos platicando precisamente de todos estos temas, que es la importancia de poder nosotros certificarnos en eso que ya aprendimos a hacer, pero ahora darle como ese valor agregado, que alguien nos pueda dar el valor a lo que nosotros estamos haciendo y que lo sabemos hacer de una manera profesional. No solamente decir, bueno, yo a lo mejor sabía cortar el cabello, pero pues bueno, ahora quién nos dice que de verdad sé cortar el cabello, ¿no? Entonces es como darle ese peso académico a lo que nosotros aprendimos a hacer, ¿no? Entonces tú eres precisamente, te has encargado de poder también transmitir todo ese conocimiento con las personas, ayudarlas a certificarse para que puedan tener una mejor calidad también de vida, ¿no? Porque al momento de nosotros certificarnos o de poder aprender a desarrollar alguna actividad, un oficio, pues obviamente también mejoran nuestros ingresos, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, te platico. Yo ya tengo certificación, soy cosmetóloga, soy cosmeatra y soy estilista profesional. Entonces tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos precisamente a la parte de instruir y bueno, allá son otros reglamentos, son otras formas, incluso de estudio y allá sí te exigen muchísimo los lineamientos en cuanto a lo que se refiere a la belleza y entonces descubrí que acá en México hay mucho, esto que comentas tú, de la chica que entró a trabajar en una estética, que aprendió a cortar el cabello, que aprendió inclusive a aplicar un tinte, a hacer un peinado y que no tiene la escolaridad o no tiene esa formación y entonces fue que me empecé a preocupar y yo dije yo quiero apoyar a estas chicas porque hay personas que tienen muchísima experiencia que no tienen un documento y la verdad que al hacer yo la certificación y yo poder brindarles un documento, les ha ayudado bastante en su seguridad, en mejorar sus ingresos, inclusive en que se independicen y la verdad eso me encanta, es ahorita parte de lo que yo he tomado de mi misión, el acercarme a estas personas, llevarles el cómo sí pueden lograr tener este papelito, este título que las avale y que les pueda apoyar para que les vaya mucho mejor en su vida y sí ha tenido muy buen, hemos tenido mucho éxito, también enseñamos de cero, no solamente las personas que tienen experiencia, enseñamos desde cero y muy buena respuesta que hemos tenido todo, la verdad. Oye Viviana, en lo que ustedes trabajan, bueno tú trabajas algunos cursos en específico, que tú impartes también, me decías, das lo de los cursos de masajes, das los cursos, ¿qué más es lo que tú? Es en tema de cosmetología, si bien mi formación es en todo lo de la belleza, la cosmetología, cosmetría y lo que es pues estilismo integral, mi fuerte, mi fuerte es la parte de la cosmetología, lo que son los tratamientos corporales, los tratamientos faciales, también trabajo lo que son las terapias de técnicas holísticas, la espiritualidad, entonces hago una, es un conjunto integral donde vemos la parte tanto interna como externa y eso genera un resultado mucho mejor en las personas. Oye, ¿cómo se llama la institución donde pueden acercarse contigo a pedir información para todos estos talleres o estos cursos? Sí, es Isis, belleza y cosmetología internacional y estamos ubicados en la ciudad de Morelia, Michoacán, de hecho estamos exactamente en el centro, ahí nos pueden buscar o también por medio de las redes sociales, Isis, belleza y cosmetología internacional. Isis, belleza y cosmetología internacional, ¿por qué Isis? Ay, es una historia, te voy a platicar la historia. Yo primero aprendiéndome el nombre, el nombre me lo aprendí mal y ahorita me confunde con Isis, no, no es cierto, a ver, pláticame. Te voy a platicar. Bueno, Isis es una diosa egipcia, Isis fue el nombre de una gatita, una mascota que yo tuve. Anteriormente a mí no me gustaban los gatos, pero esta gatita vino y me tocó mi corazón, vino y me cambió y esta gatita le pusimos de nombre Isis, entonces de verdad yo conectaba muchísimo con, era más que mi mascota y luego la preciosa pues falleció en un accidente muy trágico y cuando, a mí me dolió mucho, me dolió mucho la pérdida de ella y cuando, cuando ella murió yo hice como una promesa que, que siempre la iba a tener mi corazón, que no iba a permitir el, el, el que se fuera de mi vida, entonces por eso fue que plasmé yo esta parte de, de, de su nombre, tenerlo en el, en el, en lo que es mi institución para tenerla conmigo siempre presente. Esa es la historia en sí. Oye que padre la verdad y bueno tu, tu amor hacia, hacia tu, hacia tu mascota que forman parte, forman parte de nuestra vida ¿no? Se, se hacen como parte de, de, de la familia y este, y la verdad que padre que existan personas como tú que tengan un, un amor este hacia, hacia sus mascotas, la verdad es algo, algo padre habla de ti como ser humano y este, y pues bueno déjenme y les digo entonces aquí estamos platicando este, acerca de las certificaciones que ustedes pueden obtener, se pueden acercar con ella, también manejas los cursos en línea ¿no? Sí, 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 fíjate que nos estamos estrenando ya en este tema, ahorita debemos aprovechar muchísimo toda la parte de la tecnología y ya tenemos en línea nuestros cursos donde tú puedes tomar, eh, tomarlos durante varias horas te damos también lo que son, la, la, tenemos la teoría, la práctica, te damos los tips, te, te, te damos consejos para que tú empieces a soltarte, para que empieces ya a, a practicar, a ejercer y, y al final del curso vas a recibir un documento con valor curricular entonces, este, hay que aprovechar ahorita todo lo que tenemos redes, el internet, todo lo que tenemos en, en lo que es tecnología y pues estamos aprovechando también esta, esta área, la estamos explotando Es súper importante, hay que aprovechar la tecnología, hablábamos hace rato de las redes sociales hay que aprovechar la tecnología para poder adquirir conocimiento porque al final de cuentas la tecnología es buena si sabemos enfocarla o encauzarla a algo positivo en este caso adquirir conocimiento y tomar todos estos cursos en línea pues yo creo que es parte de, de nuestra formación y qué mejor que aprovechar todas esas herramientas tecnológicas para poder seguir formándonos aprovechar nuestro tiempo sin salir de casa, este, y aprender algún oficio y más con valor curricular es algo muy importante de repente tomamos cualquier tipo de cursos y no nos preocupamos si vamos a tener algún papel o algún documento con valor curricular que nos permita encontrar un trabajo después, ¿no? Entonces, es súper importante que siempre que ustedes vayan a prepararse o que vayan a estudiar algo, pues busquen este tipo de documentos porque al final de cuentas es el que nos abre las puertas al mundo laboral, ¿no? Sí, por supuesto, ya no hay pretexto para que ellas no puedan estudiar los hijos, en el caso de las mujeres, que los hijos, que el esposo que ya no pude, que ya no me permitieron, ya no hay pretexto ya lo podemos hacer en línea, podemos tener esta formación podemos recibir un documento, independizarnos y creo ahora, por también refiriéndome a mi género, las mujeres podemos, tenemos más herramientas, podemos salir adelante podemos independizarnos, hay muchísimo en redes, muchísimo en internet podemos tomar estos cursos y eso nos va a ayudar para mejorar nuestra autoestima para independizarnos, para generar ingresos y pues llevar una mejor calidad de vida en familia o cuando las chicas apenas van empezando que de verdad sus sueños los proyecten en grande que no haya pretextos, ya todo lo tenemos al alcance de la mano Así es, pues como dice Viridiana Mesa, no hay pretextos la verdad es que vale la pena certificarse hay que aprender a desarrollar algún oficio todo nos va a abrir caminos, nos va a abrir las puertas y pues bueno, Viridiana, tenemos el tiempo ¿Viridiana? Sí era Viridiana, ¿verdad? Te me quedas mirando como, has de decir, ¿ya se equivocó? No Te agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayas acompañado tenemos lamentablemente poco tiempo pero invita a la gente a que te busque, que se certifiquen contigo que las orientes a las chicas y a los chicos, ¿por qué no? que quieran desarrollar alguna actividad Sí, 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 claro que sí, les invito a que me sigan en nuestras redes sociales nos puedes encontrar Isis Belleza y Cosmetología Internacional en lo personal mi Facebook Viri Nice y en Instagram nos puedes encontrar también como Isis Belleza y Cosmetología Internacional estamos ubicados en la ciudad de Morelia, Michoacán síguenos y bueno, para ahí te vamos a estar compartiendo toda la información, nuestros cursos, nuestras fechas a qué otros lugares estamos yendo porque te platico que ahorita me están invitando inclusive a dar un taller en California entonces es la parte como de expandirnos y pues ahí nos pueden encontrar en estos lugares Pues busquenlas en sus redes sociales certifiquense, tomen los cursos tomen esos cursos en línea y pues bueno, contáctenla directamente a ella es momento de crecer, es momento de generar yo creo que ahorita va acabando el año hay que buscar qué herramientas tenemos para el próximo año y empezar con todo con este nuevo proyecto a lo mejor y con un nuevo proyecto de vida un nuevo proyecto que nos pueda remunerar económicamente y qué mejor que hacerlo con una experta porque ella está siendo un claro ejemplo de lo que ella hace, de lo que se dedica a trabajar y pues bueno, qué mejor que alguien que ya pasó todo ese proceso que se ha certificado que logró ser directiva de su propia academia y que logró darte una certificación con valor curricular pues bueno, se acercan con la experta para que pueda ayudarnos Gracias Sí, no, muchísimas gracias Toto yo encantada Síganme, sí, ya viví yo un camino yo quiero enseñarte que ese camino para ti sea más fácil por favor acércate conmigo con todo gusto te puedo brindar la información la formación y también la parte del certificado para que tú puedas ejercer no te den miedo aprende, emprende y haz lo que te gusta hacer muchas gracias Así es, yo soy Toto Cabacho nos vemos hasta la próxima no le cambien